perfecto muchachos entrega bueno vídeo número 2 de que tú perdido de la transmisión vamos a ver qué sucede hoy quiero hacer el vídeo hoy tirando el mismo día para no perderle el ritmo y hoy tenemos ahora función en verde esto va a estar interesante esto se va a poner ya bastante curioso teniendo que mantener control sobre tres plataformas o tres opciones distintas a ver vamos a colocar a ver qué pasa a perfecto ya ya sabemos cómo funciona tampoco es nada nuevo así que continuamos sin mayor problema como que al principio nos dan el cubito ya de ayuda ahora tenemos que pensar cómo hacerlo efectivo del todo vamos a hacer entonces esto que ya mientras iba caminando lo iba pensando muchachos es que estoy a otro lejos esto hay que decirlo y aquí si vieron y aquí podemos subir nosotros pero por favor es que yo diría que no me lo creo pero la verdad es que si siempre soy muy inteligente para la para este tipo de cosas para bueno mejor no hablo mucho porque estoy viendo que se me va a complicar interesante interesante la cosa interesante la cosa muchachos ustedes dirán cómo vas a hacerlo sencillo ni tanto a ver necesitamos tinquín no ustedes dirán qué es tinquín pensar muchachos a ver si repasamos el inglés bueno tinquín es pensar no perdón ustedes me entienden qué es tinquín no perdón ustedes dirán te quedaste pillado quizá 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 sí quizá no la verdad es que sí ay 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 ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé espero 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 que sea esto así porque si no me dará un yel sencillo muchachos te dirán te costó a mierda te costó un poquito poquito es que era para ver si ustedes estaban concentrados y tenían la respuesta antes que yo me fallaron me han fallado muchachos de momento voy a seguir aquí y continuamos tenemos la primera la primera el primer puzle que nos ha dado complicación alguna verdad no sí 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 no 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 Hemos entrenado durante mucho tiempo, Millie. Entonces, ¿qué crees que estas estructuras son? Bueno, sabemos que tienen machinaciones internas, y parece que trabajan tareas con necesidad de inversión extranjera. Un sistema cybernético de tipo, reaccionando y adaptando. Los hielos fueron construidos para cambiar eso, o al menos divertir sus funciones temporariamente. Pero, ¿qué es su objetivo? Todo lo que sé es que tuvimos que evitar que ese bosque colidiera con la Tierra. A ver, nos estamos entrando un poquito de qué va el asunto, ¿no? Tenemos, aquí lo siguiente. Ustedes dirán, ¿cómo sabes? Muchachos. I know everything. Ah, no. Vengamos el azul. Perfecto. Mierda. ¿La has cagado? La he cagado, muchachos. Joder. Otra vez. Bien, bien, bien. Lo voy descubriendo, lo voy descubriendo, muchachos. Tampoco me exijan mucho que acabo de almorzar. Eh... Pepe. Pepe. Perfecto. Ahora sí. ¿Eh? 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 Ay, Dios. Parece más como un... de hombre, ¿no? Y el personaje es una muchica. ¡Wii! Perfecto. Seguimos. Perfecto, muchachos. Pero es que estamos avanzando, tío. Hay miedo. Botón central del ratón para borrar el cubo. O el cubo. A ver. Botón central del ratón para borrar el cubo. Oh. Tan chile como hace, ¿cierto? Borrado. Perfecto. Eh... Perfecto. Ya sabemos cómo funciona esto, muchachos. Tampoco es mucho drama. Eh... Aquí. Perfecto. Ok. Ok. Con razón me enseñaron a... borrar el... el cubo, el cubo. Ya. Ya lo tengo, muchachos. No se preocupen. Ustedes dirán, ¿cómo ya lo tienes? Y acabamos de ver que no lo tenías ni poquito. Ja. Ja. Vean eso, vean eso. ¡Opa! Perfecto, muchachos. ¡Wii! Por si le das moscas. No mentiras. Tenemos así porque creo que queda el gordo. Y luego no podemos saltar. Ja. 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 Coño. Creo que me va a dar cuenta de algo. No. Ja. Ja. Ah, de pronto, de pronto esto. A ver, a ver. Sí. 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 No soy un genio. Sí. Llámeme para ir a estudiar en Harvard. Pero no quiero estudiar yo más. Con una carrera ya fue suficiente. A ver. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! Un hombre. Un destino. Voy a comer pepino. ¿Qué? Vos tenéis que ir al ratón para interactuar. Voy a comer. Voy a comer. Mi corazón cae. Pero quiero que cae. Para ti. Quiero ser una. Quiero ser una. Ella dijo que nos seríamos una. No me dejaré en mi propia. No sin ella. No sin ella. Una transmisión de radio de tipo. No lo sé. Esto es malo. Millie. O sea. Lo que sea. Solo significa que tenemos que encontrar la locación de ese señal. Lo que sea posible. ¿Ok? Entonces podemos encontrar un lugar para ir. Sí. Lo entiendo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Vamos a seguir. ¿Ok? Confío en Emma muchachos. Ahora que hacemos muchachos. Ya no le va a hacer caso. No me tiras. Toca hacerle caso porque. Si no. Como avanzamos en el juego. Mucharegos. A ver. Continuamos. Vamos a continuar. Que quiero yo el juego. Hoy. Acabar. Aunque lo creo que no. Porque máximo voy a hacer unos 20 minuticos de video. Espero que les guste. Porque si no me voy a partir. Yo el cráneo. Contra esta pared de aquí. No me puede partir el cráneo. Pero casi. A ver. Miramos para aquí. Uraaa. Perfecto. Encuentro. Te voy. Encuentro. Encuentro. Encuentro de la espeluz. Encuentro. Encuentro de esta etapa. Hay una máquina blanca. Lo he investigado. A ver. A ver. A ver. A ver. A moverla. Ya voy a caer de allá. Así que vamos a ver por aquí. Que hay. Que se encuentran. Supua que serán. Distintos caminos Este no, por lo menos Que llevarán A un mismo destino Uy, ahora que toca hacer Que toca hacer Eh, ya había descubierto yo esto Voy a seguir este cable Y descubrir lo que esta máquina hace Vamos a seguir El cable rojo Ah, toca seguir este Bien, perfecto, ah, el azul, bien Vamos por aquí a ver que sucede Quien prendió esto Y a ver que nos encontramos Una anaconda La que tengo aquí guardado Bien, vamos por aquí Y a ver que sucede muchachos Que pronto nos encontramos aquí con El alienígena 2.0421 4892 ¿Ustedes dirán, ese alienígena existe? Tal vez Debajo de los hielos de Canadá Se han encontrado varias criaturas Que no sabemos que significan Lo único que sabemos Es lo que podemos ver en este video ¿Y por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser alguien Un poquito más normal? Vamos aquí a ponernos a saltar ¿Puedes oírme? No puedo, el signal es mucho mejor ahora Perfecto Ah, chata ¿Puedes oírme? ¿Está seguro? No sé si es seguro Pero es cierto Lo hace algo Hay cuatro puertas conectadas A través de cables Uno de ellos parece accesible La puerta detrás de mí Está cerrada Así que no parece que Tengo mucha opción Ok Sigue el cable por la puerta abierta A ver Vamos a Hacer caso a lo que me dijeran De aquí vengo yo, ¿no? ¿O no? No sé Ah, no, no, no No vengo de acá Bien Empieza a haber aquí Un laberinto Ni limpio de madre Mucho Yo estoy más perdido que perdí El día de los perdidos Bien Vamos a ver Que nos encontramos En esta zona ¿Eh? Sí, ya está más de chica Eh, ok Ah, es un botón Perfectísimo Muchachos Muchachos Pero que avanzadera Tan hijo de madre No nos frenamos Ni un poquito En ninguna parte Soy un genio Oh, sí Vamos a poner esto aquí Y va Vale Aquí es donde se empieza A tornar Interesante la cosa ¿No? Oh Creo que empieza a comprender Eh, vale Ustedes dirán ¿Qué toca hacer? Según mi teoría Tocó usar esta plataforma Para llegar a esa plataforma Allá Pero no hay manera de hacerlo Si no oprimimos Uno de estos botones ¿Cómo oprimirlo? Es la gran pregunta Es la gran pregunta Que nos hacemos Es la gran duda Que nos deja Nuestro señor A ver Eh, vamos a hacer este Aquí así No hace nada Perfecto Aquí este No sirve para mucho Ninguna de las dos cosas ¿No? Vamos a ver si hay manera Oh Ahora sí No se diga más No se diga menos Perfecto Y piu Sencillo Muchachos Vamos a seguir por aquí Y vamos a ver Qué pasa Ahorita Ahorita Que necesito pasar Papi A ver Aquí nada Por aquí Este amiguito Perfecto Y ahora Por acá Que nos servirá esto O no Ah Claro Lo tenemos Muchachos Lo tenemos Ustedes dirán Pero cómo haces Para Saber qué hacer Justo en el momento Creo que no es tan difícil Como parece O de pronto Estoy siendo Un poco modesto Que también puede ser Perfecto Ya te dije Listo Muchachos Y ahora Que la niña llora Ponemos aquí Este rojo Este verde Y aquí Uy Perfectísimo Perfectísimo Llamas aquí Perfecto Este se queda activo Si no estoy mal Y nos vamos De aquí Sencillo Y fácil Ok Ya entiendo Obviamente Se eliminó El otro cuadrado rojo Pero aquí Tenemos todavía Esto Perfecto Y ya Y ya Está muchachos Vamos Rápidamente Quiero avanzar hoy Pero que miedo Ya hice siete minutos Pero no siento nada Esto es como Jugar videojuegos Es que es Jugar videojuegos Vamos a avanzar Un poquito más Que me hace Oh Era bastante Era bastante Predecible No hay que decirlo No es que ahí Yo he pensado mucho Simplemente dije Bueno Un What Entre más fuerza Hacia abajo Más fuerza Hacia arriba Física nuclear Muchachos Física nuclear Dirán ustedes Evidentemente Si Uh 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 Oh Perfectísimo Muchachos Llegamos Un poquito de chiripato Hay que decirlo Pero llegamos Será que si me voy Aquí por el cable Este Desbloquearía Algún Ystrek Lo dudo Venimos por esta zona Ya a ver Que nos encontramos Esto va a ser un problema Quizá A ver No va a ser ningún problema Muchachos Ya lo tengo resuelto Ustedes dirán ¿Cómo haces para hacer Tan pilo? Así me hicieron Mis papás Muchachos Pero vamos a tener Un hijo Pilo Y salí yo A ver Venimos por aquí Para esta zona Activamos esto Saltamos Cominamos Tranquilamente Bien Esto ya sabemos Cómo funciona Bien Bien No Aquí Ahora aquí Y de aquí Perfecto Perfectísimo Muchachos Lo seguimos ¿Aló? ¿Mamá? ¿Hello you there? A ver Muchachos ¿Qué les cuento yo? Vamos a activar esto Aquí No es Suficientemente bueno Culparancia A lo mejor Soy un poco Soy un poco Menos Menos conversador Pero es que Intento Concentrarme Yo Ah ya Ya sé Ya sé Si todo va a tener La misma interacción No me lo pongas Tan fácil Hijo No sé Si es por lo que Todavía es el principio Pero si lo siento Un poco Fácil Aún No 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 Para acá Vente Para acá Vente Para acá Vente Para acá 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 Y activamos Justo aquí Uy Dije Se cae No me sube Y me pongo a llorar Pongo a llorar Porque quería terminar el video Con algo espectacular Pues algo otra cosa Lo sé Bien 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 Voy a resolver este Que parece un poco Más interesante Y miramos Que sucede Este si está Curiozongo Curiozongo Ustedes dirán ¿Por qué? Yo les diré ¿Por qué? No encuentro La manera Ah Ya 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 Yo Yo no he encontrado La manera Si es que yo soy El Tellez Muchachos Soy el Tellez 090 A ver Perfecto Perfectirijillo Diría mi amigo Flanders A ver muchachos Yo soy fan de los Simpsons Muchachos A mi me ponen los Simpsons Todos los días a las 8 de la noche Y todos los días a las 8 de la noche Los veo O a las 9 Más a las 8 Emma Emma Vamos a estar Ah Salió más espectacular A mi cabeza Pero de momento Vamos a dejar por aquí Muchachos Espero que les ha gustado Es a veces me gusta comértelo, compártelo, suscríbase, el juego está una maravilla para los que les gustan este tipo de juegos, de plataformas de pensar un poco, de puzles y demás, bienvenidos sean denle me gusta, denle like bueno, la misma buena comenten lo que sí comentan, yo soy feliz allá en Superhot había el hermano un amigo que me estaba comentando todos los videos, y casi voy a la casa y le doy un beso en la boca, no me enteras tampoco pero casi así que nada, espero que les haya gustado, nos vemos en un siguiente capítulo de Cube 2 chao, chao, chao chao